Están alineados dentro del aparato de partidas. Partida en la séptima carrera de Golden Gate Fields. Retrasa el 4, Phentagon. Se quedó en el último lugar. Salta Dynamic Duo y por dentro Clay Nation. Clay Nation se viene al primer puesto. En el segundo, Human Special Magic. Por la baranda avanza Silent Soldier y luego se está quedando Dynamic Duo. Luego está el caballo Exhortation, penúltimo Union Leader. Y está quedando Phentagon en el último lugar. Clay Nation con Catalino Martínez. Domina la séptima carrera de Golden Gate Fields en 22-3. El primer cuarto de milla. El ejemplar Human Special Magic está en el segundo. Muy distante en el tercero Silent Soldier. Y en el cuarto trata de descontar Ventax Hortation. Desde el fondo, el 5, Union Leader, inicia su atropellada. Aunque está bastante lejos, a unos ocho cuerpos de la punta. Ahora entran en la recta final. Clay Nation está dominando la séptima de Golden Gate Fields. Insiste por la parte externa. Human Special Magic viene volando por la parte interior. El número 3, Exhortation. Y de viaje, se viene a liquidar la séptima de Golden Gate Fields. Solo Exhortation con Silvio Ruiz Amador. Galopando al final. En el segundo, el 5, Union Leader. ¡Gracias! ¡Gracias!